Para disfrutar los subtítulos en tu idioma en este video, solo tienes que ir a la tabla en el botón de la derecha. Tienes la opción activada y elegís la configuración. Translates y elegís el idioma que prefieras. Ahora disfruta este video. Es el de los Pixeles eBooks. ¡Comenzamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El Golf salía de las fábricas de la compañía alemana para, en aquel momento, sustituir al Volkswagen Scarabajo, uno de los mitos del automovilismo. Considerado por muchos el primer compacto de la historia, el Golf estaba diseñado por Giorgetto y Urano y se convertía en uno de los revolucionarios modelos que cambiarían para siempre la historia de la marca, siendo a día de hoy icono y referencia de éxito. De inicio, con carrocería monocasco, el modelo llevaba motorizaciones de gasolina de 1.100 cm³ con 50 caballos y 1.500 cm³ con 70 caballos y caja de 3 velocidades. El modelo que os presentamos hoy es el modelo GTI, una versión deportiva que lograba, con un motor de 1.600 cm³, una potencia de 109 caballos. Este modelo en cuestión era el participante de la BTCC de 1970, perteneciente al equipo Richard Joy Racing, modelo que también podemos ver en la Wood Wood anual de cada año. Bueno, pues ya estamos aquí con este Volkswagen Golf MK1 GTI, este modelo de super slot que lleva ya, bueno, no lleva mucho tiempo en el mercado. Un modelo que sacaron hace algunos meses con una decoración de calle, completamente, bueno, una decoración básica y que ahora nos llega con esta decoración de competición. Así que vamos a echar un vistazo primero a la urna, como veis, Volkswagen Golf MK1 GTI. Aquí tenemos la iconografía de siempre, trencillas intercambiables, magna tracción, iluminación, detalles y sistema digital con sistema plug and play. Parte inferior, logotipo de Volkswagen y dos trencillas para intercambiar y en la parte trasera, pues exactamente lo mismo. Tenemos el logotipo de Volkswagen por aquí, marca oficial y aquí tenemos el modelo que es el Volkswagen Golf MK1 GTI de Richard Joy Racing. Así que poquito más, iconografía que ya conocéis, que es para saber y para interpretar lo que hemos visto por delante y poco más. Vamos a abrir la urna y vamos a echar un vistazo, vamos a ver si no nos lo cargamos, ahí, a este modelo que viene en una base un tanto curiosa, no sé por qué viene pegadito por aquí. Bueno, vamos a separarlo de la base. Fijaos, viene con una especie de base de plástico por aquí, no sé para qué, es la primera vez que me encuentro con esto, lo vamos a dejar de momento por ahí. Dejaremos aquí la urna y aquí tenemos a nuestro pequeño protagonista. Y digo pequeño porque la verdad es que no es un coche muy grande, es bastante chiquitito, pero bastante resultón, es bastante bonito. Vamos a echarle un vistazo a este clásico, fijaos qué bonito es, con el frontal de este Golf GTI. Yo cuando era joven era uno de los coches más impresionantes, cuando lo veíamos en la calle alucinábamos con estos modelos. Y bueno, ahí veis a Case, OK, OK, GTI, ahí vemos Shell, la insignia de Volkswagen, los faros, los faros que me estoy dando cuenta tienen el dibujo, ah, no, llevan unas rejillas. No sé si era el dibujo original de este modelo, pero bueno, fijaos, es muy bonito, la llanta es bastante bonita. La verdad es que el coche es muy chulo, es un coche muy chulo. Akai, Joy Shin, Akai Ife, ahí vemos Volkswagen Sport, Champion, ahí vemos a Cerodo, la parte trasera de este coche que es. Que bueno, que nada, lo que os digo, era un coche a mí, era un coche que me gustaba, bueno, yo creo que a todos los chicos jóvenes nos encantaban estos coches, este Golf y un GTI ya era bastante más espectacular. A ver estos retrovisores que son rígidos totalmente, como veis volante a la derecha y, bueno, poco más, detalles como los limpias que son independientes, ahí lo veis, van colgados de manera independiente, la rejilla de la parte delantera y en la parte de abajo nos encontramos con el imán. Por aquí, aquí tenemos, yo me esperaba que fuese motor transversal, pero no, parece motor en línea, trencillas y estas gomas, uff, que son extremadamente, bueno, esto parece plástico duro, parece plástico duro, pero no, es goma. Bueno, pues esto es lo que trae este pequeñín, así que lo que vamos a hacer ahora es, lo vamos a abrir y vamos a ver qué esconde por dentro este Golf GTI. Venga, seguimos. Bueno, pues ya estamos aquí. Cuatro tornillos para desmontar carrocería de chasis. Os explico, porque, bueno, al menos en mi caso no es fácil desmontar la carrocería de este modelo, ¿vale? Como veis, el chasis va metido por debajo de la carrocería, entonces yo, para desmontarlo, tienes que tirar un poquito hacia abajo del chasis, ¿veis? Y vencer ahí la carrocería y luego tirar del otro lado, pero como veis, bueno, en este caso el chasis se trae las placas de los LEDs. A la hora de montarlo, pues si os fijáis, os lo voy a explicar, porque ya os digo que a mí no me ha parecido fácil. Vamos a colocarlo, entonces, bueno, quiero que lo veáis vosotros para, bueno, para que a lo mejor yo me pierdo algo, pero creo que no es bastante, no es nada fácil. Tenéis que meter primero la parte del morro, por aquí, así, ahí, ¿veis? Hay que encajar, no sé si se ve, esta parte de aquí. Y cuando ya la parte trasera está para entrar, ¿ves que no entra? Tendremos que forzar un poquito hacia adentro para que entre así. Al menos yo, es la única manera en la que yo veo que se puede hacer, pero bueno, esto ya, si alguien tiene una solución mejor, creedme que no es nada fácil. Así que, bueno, dejamos por aquí de momento la carrocería, con sus piezas por aquí, bueno, con las chapas, ahora lo desmontaremos bien, y el chasis, y vamos a echar un vistazo a la carrocería, como hemos visto antes, vamos a tirar de macro ahí, y bueno, los detalles que ya habéis visto, una carrocería bastante chula, es muy bonita, y el interior con un cockpit de plástico y con poquito más, los cuatro tetones y estas dos estrías que tenemos aquí para sujetar el eje trasero. Y ahora, en lo que tenemos en la parte trasera, como sabéis, es un modelo pequeñito, por lo cual viene con un chasis muy pequeñino, y vamos a colocar esto antes, ahí, y bueno, vamos a echar un vistazo a lo que tenemos aquí, que no es ni más ni menos que un motor en línea de 18.000 revoluciones, un pequeñísimo motor, imán, que se lo vamos a quitar ahora para la prueba, 9.27 para la transmisión, todo en nylon, como veis, tanto piñón como corona, tanto piñón como corona, como cojinetes traseros, el delantero es la filosofía de Scalestrick, o sea, va metido dentro del chasis, y luego, esta parte del morro se queda aquí, los cableados con el plug and play, que lo tenemos aquí metido, que podemos sacar por la tapa, como ya sabéis, si queremos poner el chip de Scalestrick Super Slot, y diodos tanto para la parte trasera como para la parte delantera, no trae mucho más este modelo, así que ya lo tenemos aquí desmontado, vamos a montarlo, nos vamos a la pista, lo vamos a probar, y luego las conclusiones finales. Venga, vamos allá. Gracias. 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 Bueno, pues ya estamos aquí con nuestro Volkswagen Golf MK1. Bueno, lo primero de todo es tabla de tiempos. Ahí lo tenemos, octava posición, 276 segundos o 8.86 en dar las 30 vueltas a nuestra pista de velocidad. A ver, chicos y chicas, es un coche de super slot. Es un coche pequeño con un, como veis, bastante alto. Y bueno, la verdad es que, yo voy a ser sincero, me ha sorprendido bastante. Yo pensaba que este coche iba a ser difícil de controlar. Es un coche, como sabéis, como os he dicho, muy pequeñino. Es los típicos que se llaman pelotillas porque son coches, pues los minis, todos estos coches que son pequeñitos con el punto de equilibrio muy alto. Son coches altos y bueno, son estrechitos. Entonces no suelen ser bastante fáciles de controlar, pero sí que es verdad que son muy divertidos. Y en este caso, vuelvo a repetir lo mismo, sin imán, este coche ha sido tanto divertido como fácil de controlar. Me ha gustado mucho cómo va en pista, me ha gustado cómo va en rectas. Sí que es verdad que estas gomas no ayudan. Ya os lo dije, son gomas con un dibujo y demasiado duras. Y bueno, en la pista, en nuestro trazado de carrera, cuando aceleramos mucho, se nota que las gomas se resbalan, no traccionan todo lo que deberían. Pero la verdad es que el coche se comporta muy bien. Es muy divertido. Una vez te haces y sabes que lo que llevas no es un coche para competir, sino un coche creado para tenerlo en casa y para disfrutar en casa, pues te das cuenta de que es un coche muy divertido, es un coche con una velocidad bastante adecuada para lo que es. Me ha sorprendido bastante su comportamiento en curvas y que es verdad que si le apretas mucho, acaba volcando. Pero cuando coges el ritmo de este coche y lo ajustas al gatillo, pues la verdad es que es un modelo bastante, pero bastante fiable y bastante, bueno, ya lo he dicho al principio, bastante divertido. Así que, pues sinceramente os digo, lo positivo de este coche es, bueno, primero el diseño, es muy bonito la iluminación. Me ha encantado. El comportamiento que me ha sorprendido bastante y, bueno, la diversión que nos da en nuestras pistas de casa. Si le tengo que poner cosas negativas, lo primero, estas gomas que podían haber tenido un mejor grip y poco más, porque la verdad es que lo demás era algo que ya me esperaba. El control sin imán es bastante notable. Con imán, que también lo hemos probado, obviamente, es un coche, pues, súper fácil de llevar y que no da ni un solo problema. Así que, esto es todo. Esto ha sido nuestro análisis de este Volkswagen Golf MK1. Ahí lo tenéis, muy bonito. Y nada, y nos vemos en futuros vídeos. Hasta entonces, lo de siempre. Disfrutad del hobby, disfrutad del mundo del slot y sed buenos. Hasta pronto. Hasta pronto.